Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Pulso Ciudadano. En este martes 6 de septiembre hablaremos de varios temas de la Agenda Nacional. Por eso nos acompañará nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez, analista y vicerector de la Universidad Luterana. Con él veremos varios tópicos de la realidad nacional. Dagoberto, buenas noches. Teníamos días de no hablar. ¿Es cierto? Hablar. ¿Cómo no? Bienvenido. Un abrazo para todos y para todas. Entiendo que vas a dar un... Sí, sí, sí. Esta es la última novela de Berna Yalá. Se llama El enigma de Menelao. Es una novela sobre la historia, sobre la historia del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Con información y con el desarrollo de una prosa fina, fina. Con la emoción del que escribe, pero ciñéndose a los hechos. Aquí hay una historia muy importante, muy importante sobre los personajes que tomaron decisiones. Se llama El enigma de Menelao. Verne. Verne desarrolla cada vez más su capacidad para escribir. Así ocurre en todo. Esta es una colección de las cartas cruzadas entre Simón Bolívar y Manuelita Sáenz. Su compañera, desde 1822, en ocasión de la batalla de Pichincha, en Quito, hasta el final, cuando muere Bolívar en el Magdalena, en 1830. La capacidad literaria de Manuelita, la capacidad política, el talento político para recomendar, para descubrir a los enemigos de Bolívar. En realidad, una mujer extraordinaria. Búsquenlo y traten de leerlo. Bien, con algo que quiero poner en contexto, dijéramos, como varios temas que han ocupado la agenda nacional. Quisiera empezar por ver la óptica del régimen de excepción y, sobre todo, su legitimación o no. ¿Por qué acabamos de ver una encuesta publicada hace poco en la cual la gente como que percibe o le da la aprobación de un 95% al régimen de excepción? ¿Cuál es tu visión? Es decir, ¿ha sido un instrumento que le ha permitido al gobierno alcanzar esta cantidad de capturas? ¿O tú crees que con los instrumentos actuales que tiene era posible hacerlo? La figura del régimen de excepción es un instrumento de los estados. Cuando el estado se considera amenazado, quizás desde siempre tiene esa figura, el régimen de excepción. Se llama de diferentes maneras de acudirte según el momento histórico de que se trate. Pero siempre la naturaleza es la misma, es la defensa del estado en determinadas circunstancias. En la constitución de 1983 se está justamente entre el régimen de derechos individuales y los derechos sociales. Para mí es una figura ominosa, ominosa. El título, el artículo número uno establece la relación del estado y la persona. Luego vienen los derechos individuales. Y ahí aparece como una bisagra entre lo individual y lo social. En donde se dice, bueno, aquí te doy los derechos individuales, pero aquí te lo limito. Te lo limito. En realidad la constitución no habla de quitar derechos. No, no. No, habla de suspender garantías. Este es un presucismo jurídico y tiene inteligencia que no hable de quitar derechos. Es muy inteligente. ¿Y lo tendrá claro la autoridad esa diferenciación? El punto es ese, que en todo caso el régimen de excepción comprende varios actos de fuerza que son convertidos en poder por la maquinaria del estado. Se entiende que en el régimen de excepción el estado tiene recursos, recursos para imponerse. Esa situación dura 30 días y puede prolongarse. No habla de prórroga, habla de prolongar. De prolongación. Termina a los 30 días y se puede prolongar. Ajá. Pero no es automático, no. No, hay una serie de circunstancias que deben cumplirse filosóficamente. La filosofía política de la prolongación consiste en que las circunstancias que le dieron origen se mantienen. Se mantienen. Y debe aparecer, aprobarse un nuevo decreto como que es el primero. Y así, todo. Los detractores de los que no creen que este régimen debería, dicen, mire, precisamente lo que tú estás diciendo, esas causas que motivaron el establecimiento ya no existen. Entonces, al no existir las causas, pues no debería de existir una prolongación. Es importante esa reflexión, porque toda esta fenomenología se puede llamar guerra. La guerra, uno sigue entendiendo que es la prolongación de la política por otros medios, la continuación de la política por otros medios. Son dos partes del concepto. Aquí estamos en el territorio de una guerra social. Es diferente a la guerra de 20 años, que fue una guerra popular. Esta es una guerra social. Esto quiere decir que el motor de esta guerra es económico y empezó justamente en el momento en que terminó la guerra anterior. Es decir, que tiene 30 años, más o menos 30 años de desarrollarse. Ahora bien. ¿Qué debe entender la ciudadanía por guerra social? El motor de la anterior guerra que duró 20 años fue político. ¿Y esto qué significa? Que el motor fue la exclusión política. Ajá. ¿Y cómo es esto? Es que aquí se estableció el papel de la Fuerza Armada como clase gobernante, clase gobernante, desde 1932. Clase gobernante. En todo estado hay un grupo que gobierna y un grupo que domina. Clase dominante y clase gobernante. La clase gobernante es la que administra el poder de los que dominan. Ojo, los que dominan no lo hacen porque tengan más dinero. No. Los que dominan, dominan porque sus ideas están en la cabeza de la mayoría de las personas. A eso se le llama dominio. No, no es porque tengan más pistos. No, 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 no. Muy bien. Ellos no son los que se encargan de administrar. No. Hay grupos, sectores de la sociedad que van asumiendo ese papel. A partir de los años 30 fue la Fuerza Armada. La clase gobernante, es decir, la administradora del poder de los señores. Muy bien. Ellos ocupaban todo el aparato del Estado. Ministros, viceministros, directores, general, oficial, todo. En 1960 se hace una reforma universitaria que democratizó el ingreso a la universidad en el marco del mercado común centroamericano y de la industrialización. Pero eso terminó. ¿Y eso en qué influyó en la guerra? Porque quiero decirte que tú has tenido una tesis de decir el conflicto armado, ¿no? Digámosle, el conflicto armado fue por la falta de espacios políticos para poderse expresar. Así es. Y eso derivó en una guerra contra insurgente o en una guerra popular prolongada, como la queréis llamar. Pero, ¿cómo incide el mercado común centroamericano, la apertura en la universidad en este proyecto? Claro. Cuando aparece la figura del mercado común centroamericano y se establece la industrialización como política, era un esfuerzo de modernización del capitalismo para salir del cultivo de la tierra, del café y pasar a la industria. Entonces, la universidad del Salvador, que como toda universidad, es un rodaje del sistema, no actúa aparte del sistema, se democratizó. Y una gran cantidad de muchachos y muchachos ingresaron a la universidad. Pero cuando vino la guerra con Honduras en 1969, el 19 de julio, se acabó todo eso. Se cerró la industrialización. Y toda esa población universitaria quedó sin posibilidades, sin condiciones, sin facilidades. Y la Fuerza Armada copaba todos los cargos públicos. En esos años, todo iba en contra de la Fuerza Armada. Eso generó un malestar y un proceso de radicalización del pensamiento político. Y esa pequeña burguesía intelectual organizó, realizó, dirigió. Y ejecutó la guerra. Y la terminamos de manera negociada. ¿Cuándo terminó la guerra? Esto es muy importante. Vos podés pensar que terminó cuando se firmaron los acuerdos de paz. Terminó cuando algunos oligarcas inteligentes dijeron, háganse diputados, háganse alcaldes, háganse ministros, háganse presidentes. Ahí terminó la guerra. Porque ahí terminó la exclusión política. Y los militares dejaron de ser la fuerza gobernante. ¿A dónde encontras eso? Hoy, en el artículo 212 de la Constitución. Es una línea y la mitad de otra línea. Que dice, la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Allí están contenidas 20 años de guerra. ¿Cómo interpretarías ahora que la Fuerza Armada ejecuta roles de seguridad pública? Ah, claro. Tú acabas de mencionar el artículo 212. 212, sí. Pero excepcionalmente la Fuerza Armada puede ejecutar situaciones de seguridad cuando escapa, dijéramos, a los controles normales de la policía. Pero es temporal el rol de la Fuerza Armada. Es muy importante eso. Porque la negociación, nosotros separamos la policía y la seguridad pública de la Fuerza Armada. Con misiones diferentes. Eso no es absoluto ni total. Pero se dice, el presidente de la República, excepcionalmente, puede usar la Fuerza Armada en cosas de seguridad pública. Pero ahora hay otra situación. Permanentemente la Fuerza Armada está en la calle en condiciones de seguridad pública. Pero eso viene desde 1993. No fue aquí. Siempre ha estado en la calle la Fuerza Armada. En estas circunstancias, exactamente en estas circunstancias, el papel de la Fuerza Armada se justifica. Hay una situación de excepción. Hay una guerra social. En el pasado no. No. En el pasado no. ¿Tú justificas hoy en este momento que las causas están habilitadas? Sí. Para esto. Para que la Fuerza Armada esté junto con la policía. En esta situación de guerra social. Una pregunta, Dago. Sí. La Constitución no establece plazo para mantener el régimen de excepción. De hecho, hemos estado. ¿Cuánto tú crees que va a ser necesario o que este régimen va a durar? Tu olfato político. ¿Cuánto crees que debería de ser mientras subsistan las causas? En realidad puede durar hasta el momento en que el gobierno tenga la correlación de fuerzas que lo posibilita. La Constitución es un texto. Que nace en un contexto. El contexto no siempre se mira. En una primera instancia uno piensa que el contexto es la asamblea legislativa. No. No. El contexto, lo que se llama juego. Juego es el conjunto de condiciones políticas, económicas, militares, sociales del país. De ese juego surge un conjunto de reglas. Reglas del juego. Esa es la Constitución. Pero en esa Constitución no está contenido el juego. No. Todos somos jugadores de un juego que se desarrolla en la sociedad. Esto se expresa en todas las disposiciones de la Constitución. En todas las disposiciones. Para entender, por ejemplo, resoluciones de la sala de lo constitucional sobre temas diversos, hay que entender el juego. Es decir, el conjunto de condiciones materiales de existencia que determinan los textos. Llamémosle contexto. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar el régimen de sesión? ¿A dónde se decide? ¿En el texto o en el contexto? En el contexto. En el momento en que el gobierno pierda la correlación en la Asamblea Legislativa. Se acabó el régimen. Se acabó el régimen. Ahora, esto no lo desarrolla la Constitución. No. No es trabajo de la Constitución. No. Ahora, ¿y quién decide la necesidad? Presidente. Que es el que tiene los votos. Es correcto. Tengo que ir a un corto de conversar en la segunda. Abordaremos precisamente esa resolución que ha causado tantos cuestionamientos y tantos señalamientos. Ya volvemos. A mí me parece que hoy en día hay una campaña de la oposición queriendo hacer ver que hay violaciones a los derechos humanos, cosas que no existen. Entonces era muy importante saber qué pensaban los aspirantes y casi la mayoría de ellos dijeron que no veían violaciones a los derechos humanos en el régimen de sesión. O desconocen del tema de los derechos humanos, o sea, no hay competencia notoria para el cargo. O bien carecen del criterio propio que requiere un cargo como este para también tener el requisito de la independencia. O sea, solamente, desde mi punto de vista, yo creo que también de quienes conocen de este tema, ¿verdad? Solo este tipo de respuestas ya disminuye la idoneidad de estas personas para aspirar al cargo. Gracias por continuar en el programa Pulso Ciudadano. Dagoberto, en esta segunda parte quisiera evaluar porque estamos frente a un proceso de elección o reelección de un procurador de derechos humanos. De las 14 facultades que constitucionalmente le son atribuidas al Ousman o al Procurador de Derechos Humanos, hay una que en particular llama la atención y es el hecho de investigar de oficio o por denuncia cualquier hecho o caso de violación a los derechos humanos. particularmente, ¿qué rol ha desempeñado la actual o el actual procurador dentro del régimen de excepción? Este es un tema suficientemente político. ¿Más que legal? Sí, muy político, porque intenta elevar el papel de los derechos humanos. Y el derecho humano es el que tiene la persona en tanto ser humano, en tanto ser humano. Cuando los derechos humanos se convierten en ley, pierden, pierden, porque uno sabe que toda ley puede ser incumplida y violada y la ley sigue manteniendo su majestuosidad. El Estado sabe que en el terreno de las leyes la relación es con personas libres que pueden cumplir o incumplir, pero eso sí, si no cumplís, el Estado te puede volar la cabeza. Pero en el terreno de los derechos humanos se pierde. Y sin embargo, cuando aparece la figura del defensor de los derechos humanos, hay aquí un gran juego político. Porque una cosa es que las sociedades, los trabajadores y el pueblo luche por la defensa de sus derechos fundamentales y otra cosa es que haya una persona, un funcionario encargado de hacer eso. Tiene un cierto sentido desmovilizador, pero este funcionario en realidad está frente al Estado. Porque el Estado es el único que puede violar o no un derecho humano. Sí, es el Estado, está frente al Estado. Y se supone que tiene capacidad, se lo da a la Constitución, para enjuiciar la conducta del Estado. Esa es su naturaleza. Es cierto que él puede hacer recomendaciones, puede hacer recomendaciones, pero puede enjuiciar. ¿Qué es lo que el Estado hace? Es una gran función, una gran función política. Y se supone que este funcionario tiene posibilidad y capacidad para registrar la conducta del Estado en cualquier situación en donde estén en juego los derechos humanos. Para eso está ese funcionario. Sin embargo, esa figura que nació en las negociaciones para ponerle fin a la guerra, nosotros lo entendimos como un avance. El Estado no le dio beligerancia. Sí, sus decisiones no son vinculantes, excepto en temas del organismo, inteligencia y el Estado. Lo que quiero decir es que con ese concepto que tú has planteado, hoy traduzcámoslo, ¿cumplió, dijéramos, el actual procurador ese rol que tú has descrito? ¿Esto merecería una reelección? Bueno, el tema de la reelección lo deciden los que mandan en la Asamblea Legislativa. Independientemente de si lo ha hecho. Y no siempre el corazón de esa decisión tiene que ver con que si el funcionario merece o no merece. En realidad nunca es así. Nunca. Estamos hablando del Estado, que es un aparato político, no otra instancia. Ahora, porque si hay un procurador que cumple con su papel... No es reelecto. No es reelecto. No. Es decir, no merece ser reelecto. Bueno, y ha cumplido con su papel. Y aquí hay una contradicción. Si un procurador cumple... Que cumple con el papel no es reelecto porque cumplió. Y quién lo va a reelegir. El Estado. El Estado. Mira, miren la contradicción inmensa. Esa es como la consulta popular en los municipios. Hay un cabildo abierto. El cabildo abierto no es vinculante. El Código Municipal dice que la alcaldía debe anotar lo que la gente dice. Ajá. Sí. Pero cuando viene la consulta, dice el Consejo Municipal no podrá ser una cosa diferente a lo que la gente decide. Ah, bueno. Pero ahí mismo en la ley dice el alcalde municipal será el que convoque a una consulta. Consulta. Es decir, está diciendo que eso no se va a hacer nunca. Bueno, y aquí un procurador cumple. Es decir, persigue al Estado, señala al Estado, denuncia al Estado. Y a los tres años va para que ese Estado que él ha perseguido lo relija. Lo religue, no lo relige. Lo mismo ocurre con el fiscal. No lo relige. Si persigue el delito el fiscal, si cumple sus facultades del 193, no lo relige. Pierde, pierde. Entonces no hay que cumplir al contrario censo en hacer para que te reelijan. Es que esas son los socavones de la institucionalidad del Estado. Esto no siempre se mira. No. Porque uno tiene una cabeza formal, formal, y eso ocurre en la realidad. Hoy, el procurador, una parte dice que no ha cumplido. Que no ha cumplido con su papel, entendiendo que si cumple con su papel, tiene al Estado sentado en el banquillo de los acusados. Muy bien. Viene el momento de elegir otro procurador. Y este, para los que no ha cumplido, no merece ser reelejido. Pero habrán otros que dicen, si ha cumplido, ha hecho su papel, ha hecho su trabajo. Si eso, segundo, tiene la decisión en sus manos, y es cuestión de números, no es cuestión de calidad, elige y decide el que tiene el número. Ese es el punto. En la asamblea manda la correlación de fuerza, me estás diciendo. Exactamente. Que la aritmética legislativa es la que va a terminar imponida. El que tenga los 56 votos, sea el actual o cualquier otro, ese va a ser el procurador. Ese elige. Independientemente si va a cumplir o no va a cumplir. Es que estamos hablando del poder. Ok. Esto me hace ya entrar en una. Recientemente hay una gran discusión sobre esta decisión judicial que habilitó la inscripción del candidato a el actual presidente. ¿Cómo ves tú? ¿Está habilitada la vía al actual presidente para que pueda inscribirse como candidato para ser sometido a un escritismo? Correcto. Es un buen tema. Porque uno piensa que el momento que estamos viviendo, el momento histórico que estamos viviendo, es un buen momento para la constitución. Porque el pueblo y la sociedad, ojalá que esto no se va únicamente de los abogados, sino que la gente está descubriendo que cuando hablamos de constitución y que cuando hablamos de sala de lo constitucional, no estamos refiriéndonos al Olimpo. Es decir, a cosas que están lejos de la vida contante y sonante de la sociedad, no. Y los textos de la constitución reflejan el fenómeno del poder en la sociedad. Y el poder es un fenómeno de todos los días, de todos los lugares. El poder es en primer lugar una relación social. En segundo lugar, se basa en la diferencia de recursos. El recurso que genera más poder es el conocimiento. Incluso los países que tienen las armas más destructoras y más peligrosas son los que saben más física, matemáticas, química. Es el conocimiento. Y en tercer lugar, ¿el poder sirve para transformar la realidad o para impedir que se transforme? Tres características del poder. Aquí estamos en eso, justamente en eso. El régimen de excepción. Tiene la correlación para hacerlo. Tiene la correlación. Y es un ejercicio de poder. El tema de la reelección del presidente. En estas circunstancias, depende de la interpretación que haga de eso la sala de lo constitucional. Bueno, ya se pronunció la sala, ¿no, Roberto? Se pronuncia no por la reelección, a mi entender, porque no lo dice de manera textual, sino que lo que habilita, dijéramos, es que el actual ciudadano presidente pueda inscribirse como candidato a la reelección presidencial. Eso es. ¿Tú compartiste esa decisión? Sí, sí. No se habla de la reelección. Y en el desarrollo de la argumentación, de la argumentación, se aclara esto. ¿Quién decide la reelección o no? No es la sala. Es la gente. La gente está de acuerdo en que el presidente se reelija. Bueno, lo va a tener que decir. El presidente no ha dicho hasta ahora si va a intentar ser electo otra vez. No ha dicho nada. Pero es el pueblo. ¿Qué es lo que la sentencia de la sala resuelve? Que puede inscribirse como candidato. Es decir, habilita el camino para que eso ocurra. Para que él pueda inscribirse. Hasta allí. En honor al análisis, los que cuestionan esta decisión dicen, mire, hay tres criterios fundamentales por los cuales esa decisión no debe de ser acatada por el Tribunal Supremo Electoral. La primera de estas decisiones es que hay una, lo que los abogados decimos, una plus petitio, va más allá de los que les pidieron. Esa es la primera argumentación que se da. La segunda es que no constituye las formalidades de una sentencia. Y la tercera de los argumentos es que dicen, no hay una legitimidad de origen en cuanto a esta sala. ¿Qué opinión te merece esas tres? Son argumentos muy importantes y por supuesto muy respetables. Viene de gente estudiosa, estudiosa, que sabe muy bien de qué se está hablando. Lo que ocurre, que esta es una temática controvertible. Esa es una característica del derecho como ciencia. Incluso por eso hay un problema en el derecho como ciencia, porque el derecho es relativo. Una disposición en una ley, ¿de qué depende? ¿Depende del nivel científico de la disposición? No, depende de los votos en la asamblea legislativa. Es una cosa relativa en ese sentido. Lo mismo ocurre en esta temática. ¿Qué es lo que sabe uno y qué es lo que entiende uno? Que la resolución de la sala de lo constitucional no admite apelación. Bueno, allí termina todo litigio. Eso es lo que entiende uno. Dos, también entiende uno que la sala, esta sala tiene condiciones para interpretar la constitución de una manera diferente a lo que lo hizo la otra sala. Claro, y ese ejercicio de la interpretación de la constitución es un gran poder, inmenso poder. Porque bajo el criterio de la interpretación de Roberto, aquí se han dicho cosas que la constitución no dice. Claro. O las han reformado en el fondo. Seguro. La interpretación es una decisión o un conjunto de decisiones en el territorio político. En el territorio político. Los cambios de interpretación son justamente eso. Cuando cambia el contexto, cambia el texto. Ahora, ¿y qué contexto se ha cambiado? Toda la sala de lo constitucional. Toda la sala de lo constitucional. No es una renovación como está en la constitución de la tercera parte. No, todo. Muy bien. ¿Hay condiciones para una interpretación diferente? Sí. Por supuesto que cada quien sabe que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Pero aquí estamos frente a la legalidad. Estamos frente a la legalidad. Bien, tengo que ir a un corte comercial. En la segunda parte vamos a continuar con esta argumentación. No nos cambie y ya volvemos. En ese sentido, todos los trabajadores estamos a la espera de ese proyecto de ley en el que nosotros como fracción de Alianza Republicana Nacionalista Arena hemos dicho que vamos a respaldar todo proyecto que contenga tres elementos básicos. Uno, el que el fondo de pensiones no se destine para otro fin que no sea el incremento de las pensiones. Dos, de que ese fondo se destine única y exclusivamente para poder financiar a las futuras y a las presentes generaciones que se vayan retirando. Y tres, que ese fondo de pensiones realmente sirva para poder incorporar al mercado laboral a otras personas que hoy por hoy no gozan de esta prestación o no gozarían en el futuro de esta prestación. Bien, gracias por estar en esta última parte del programa. Quiero cerrar ya este capítulo para darle participación a la ciudadanía. El Tribunal Supremo Rectoral, viéramos que va a ser al final el lente sobre el cual va a recaer. Nuestro sistema judicial, el control constitucional de toda la normativa lo hace bajo dos conceptos, ¿verdad? Uno de ellos, el concentrado, que es el que le da la sala, y el otro es el control difuso, que todos los jueces pueden al momento de aplicar la decisión a un tema. Bueno, puntualmente, ¿está obligado el Tribunal Supremo Electoral a acatar esa decisión judicial? Sí. ¿No puede hacer uso de la sala de lo constitucional? Claro, donde habilita la inscripción del candidato. Está obligado el Tribunal a acatar esa decisión, puesto que los antecedentes han dicho que todas las decisiones que han emanado de la sala de lo constitucional al Tribunal Supremo han sido acatadas. ¿Cuál podría ser la diferencia ahora de no hacerlo? No la veo. Pero vos hablabas de la defensa difusa, ¿verdad? El control difuso, que es uno de los argumentos que se dice, es que al momento en que estén evaluando la candidatura del actual ciudadano, si es que decide inscribirse, los magistrados pueden aplicar, de conformidad con esa teoría, el control difuso y decir, yo no acato esto o yo no lo aplico porque yo la considero inconstitucional. ¿Pueden hacer uso del control difuso estos? Entonces, estas figuras tienen que ver con la democracia, en realidad, y benefician o perjudican a la Constitución. Lo que se llama defensa concentrada le corresponde a la sala de lo constitucional. Estamos claros. Y la defensa difusa le corresponde al juez que está conociendo un determinado caso, que está resolviendo ese caso y solo funciona para ese caso. Ojo, en realidad, la defensa difusa no existe. Y vos me puedes decir, pero es que ahí está en el artículo 185 de la Constitución. Y es cierto. Pero es que hay una situación. Porque el artículo 77 de la ley de procedimiento constitucional, que el título es inaplicabilidad. No inconstitucionalidad. Inaplicabilidad establece que el juez que acuda al 185 debe mandar inmediatamente a la sala. Y entonces eso se convierte en un proceso de inconstitucionalidad. Y viene la sala y la sala resuelve. Y yo, oí esto, oí esto. La sala amenaza al juez. Amenaza al juez. Incluso con destitución. Si no acata. Si no acata. Bueno, y entonces, ¿existe la defensa difusa? No, hombre. ¿Y qué juez se va a echar? El trompa lujo. El semejante lío para que lo amenacen. No hay defensa difusa. Pero este dicen, además, el control difuso está para inaplicar leyes, decretos o reglamentos. Pero esta es una decisión judicial en donde se ordena al tribunal. No le da ninguna de esas. Por eso iba la pregunta. Claro, no. No tienen opción. ¿Y quién ordena entonces? ¿Qué situación jurídica se plantearía? Esa es la pregunta de fondo. Si el Tribunal Supremo Electoral decidiera no acatar. Y no cumple eso. No tome en cuenta lo que la sala ha resuelto. ¿Cómo queda todo lo que el tribunal, en función de esa decisión, va a hacer? ¿Cuál es la legalidad de todo eso? Es una situación muy compleja. A mí no me sorprendería que la gente del Tribunal Supremo Electoral acate la resolución. ¿No te sorprende? No, no. Porque yo creo que hay gente ponderada, gente inteligente. Pero tampoco me sorprendería si no lo hacen. ¿Por qué no te sorprendería si no lo hacen? Si estamos partiendo que hay una legalidad, que hay una habilitación. ¿Cuál podría ser el argumento para no cumplir? ¿Por qué no me sorprendería? ¿Por qué no te sorprendería que no lo cumplieran? Rara vez uno mira en la sociedad una lucha política tan intensa como la que estamos viendo. Una lucha de clases tan completa, tan encendida, tan total, local e internacional. Local e internacional. Sobre esta situación opinan los de la Unión Europea, por ejemplo. ¿Por qué no se dedican a las 24 horas a resolver sus grandes problemas? ¿Opina los gringos que dan lástima? Entonces, por eso, esa concentración de lucha contra un gobierno que no es revolucionario, que no es de izquierda. ¿Me estás diciendo que este gobierno es de derecha? Claro, claro. ¿Y cuál es la tarea histórica que este gobierno está cometiendo? Una sola. ¿Cuál? La modernización del Estado, de su economía. En realidad, históricamente, es la misma tarea que intentó, intentamos en tiempo de la Unión Nacional Opositora. Lo mismo planteamos nosotros, reforma tributaria, reforma del comercio exterior. Es justamente lo mismo. Claro que ahora se le incorpora la crisis del dólar. En aquellos años, no. Por eso es que no me sorprendería que haya una situación así, con consecuencias. Es correcto. Tenemos ya participación ciudadana, Roberto. Dice, hola, buenas noches, Julio, y a don Dago. No es hora que la Constitución tenga alguna reforma, porque la realidad ha cambiado. Ustedes me corrigen. Pero la reforma que quieren hacer no lleva a una consulta con la ciudadanía. Si es así, no creo que la Constitución sea democratizada. Porque tengo entendido que la Constitución que tenemos no fue consultada con la ciudadanía. No sé qué opina Dago sobre eso. Feliz noche. Pero que es producto de un golpe de Estado, para empezar. Correcto. Es que ninguna de las constituciones... Las 14 constituciones no han sido... No, 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 ningún. Y fíjense cómo, cómo en la historia. Todas convocadas por asamblea constituyente. Es por el papel de las Fuerzas Armadas. Y el papel de los golpes de Estado. Entonces, él legitimaba y se legalizaba y aparecía una nueva Constitución. Hoy, o hoy, hay un proceso de construcción de una nueva Constitución. Con nuevas reglas del juego. Nuevas reglas del juego. Pero sin cambiar el juego. Es que ese juego solo se cambia a partir de una revolución. Solo una revolución afecta al Estado. Los otros procesos solo afectan al gobierno. Y el gobierno es la parte más dinámica del Estado. Son cosas diferentes. Ahora, en este proceso de construcción de una nueva Constitución, ¿debe haber consulta al pueblo? Sí. Bueno, de hecho, lo lleva al proyecto de reforma. Te preguntan aquí sobre el controversial tema de la reelección. Entiendo a don Dago que debería valorarse la opinión de la gente. Pregunta. ¿Sería ideal entonces que se realizara un referéndum para que sea el pueblo el que endose esta decisión? Salud y bendiciones. Brillante. Pero el tema es que no está contemplada constitucionalmente ese mecanismo. Incluso para el gobierno. Yo sé que en el gobierno hay gente muy inteligente y gente muy estudiosa. Y gente que puede pensar, bueno, cubriendo los aspectos legales, está resuelto todo. Es completo el universo legal. En una situación como esta, que no es cualquier situación. No, no, no. O se necesita otro condimento. ¿Estás hablando de una legitimación? Sí, exactamente. Siguiendo la línea de la opinión del ciudadano. O la ciudadana. Sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos. Siguiendo esa línea. Se necesita que además de lo legal, es que en la vida hay situaciones de esas. Situaciones de esas. Bueno, es que desde el punto de vista legal, está habilitada de conformidad con la sentencia. Claro, pero la idea del ciudadano me parece genial. Y no dudo que el gobierno puede tomar en cuenta esa idea. Porque aparte de lo legal, la sociedad le dice, queremos que vaya. Queremos que vaya. Esa opinión de la gente, esa opinión del soberano, que es el pueblo. Muy bien, entonces se tendrían las dos piezas cubiertas, la parte política y la parte legal. Ahora bien, es que en esta legislación no existe ni referéndum ni plebiscito en ningún lado. Solo hay un momento en donde aparece la consulta. Está en el artículo 89, que es una situación muy especial. Ahí, en ese artículo, está el drama de nosotros. El peso de los 20 mil kilómetros cuadrados y la dramática necesidad de Centroamérica. Ahí decimos... La insurrección. Apoyamos todo eso, decimos. En el 89, en forma unitaria, en forma federal, en forma confederal, estamos hablando de Centroamérica. Y el acuerdo, se dice, debe ser consultado. Pero esta es una situación extraordinaria. Lástima que ya no tenemos el tiempo, pero tal vez, quiero dejarlo a usted lo planteado, ¿cómo puede la sala de lo constitucional aprobar que el presidente se pueda postular por segunda vez, si bien se sabe que el objetivo de eso es reelegirse y la reelección lo prohíbe la Constitución? ¿Me explican, por favor? Ah, es que hay una interpretación. En base a esa interpretación, la sala de lo constitucional habilita para que el presidente se pueda inscribirse como candidato. hasta allí llega la sala. Hasta allí llega la sala. Pero explica en su resolución que es el pueblo el que va a decidir con sus votos si quiere al presidente de nuevo. Es decir, si quiere el programa, ese mismo programa del presidente, así dice la sala. O no. No es la sala la que decide la reelección. No, no, no. Nada más habilita y ordena al Tribunal Supremo Electoral así, así dice. Y dice que el presidente debe pedir licencia. No dice que debe renunciar. La renuncia es una figura, la licencia es otra. Eso le va a tocar, dijéramos, al tribunal en un momento determinado. Entrará a esto. Dagoberto, quiero agradecerte la disposición que has tenido. Me gustan los debates de este y todos los planteamientos para que la ciudadanía pueda sacar su propia conclusión. Nos vemos en otro programa más. Un abrazo. Buenas noches, que Dios los bendiga. El funcionamiento de las criptomonedas a nivel mundial hemos visto que no solo es la del Bitcoin, son muchas criptomonedas las que hay en el mercado. Hemos visto que recientemente, sorprendente, he visto que muchas personas a nivel, digamos, trabajadores de algunas instituciones están entrando en este mercado, en este mercado de valores que está generando lo que es un ingreso para ellos y no solo específicamente con esta moneda de Bitcoin. Creo que los salvadoreños en algunos casos han encontrado una forma de ingreso adicional a lo que es, digamos, tener el dinero fijo en una cuenta bancaria donde gana menos rentabilidad. Esto es bueno porque no solo se están abriendo a lo que es la posibilidad de una criptomoneda, sino un mercado de valores de criptomonedas mucho más amplio. Al inicio, sé que hubo bastante escepticismo en lo que podía darse o no una rentabilidad en este tipo de transacciones monetarias, pero hoy veo que le está dando resultado a muchos de la población que han invertido en esto. Me sorprende porque son personas que no tienen nada que ver con alguna entidad financiera ni tampoco, por así decir, de trabajo en alguna institución que se especialice en este rubro, sino que son personas naturales, personas comunes que están invirtiendo en este tipo de mercado de valores. Como todo mercado de valores tiene su riesgo, puede ganar, puede perder, pero ese es el trabajo que tiene, estar pendiente de la fluctuación de las monedas. de las monedas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.